¡Suscríbete al canal! 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 para subir estrellas otra cosa muy importante que antes que se me ya se me iba muy importante mencionar que las tiendas tienen tiquetes adicionales para poder participar compra este ticket una vez por día todos los días lo puedes comprar una vez para que participes una vez adicional en el evento del dash donde la recolección de comida tienes que comprar esto todos los días muy importante ya cuando sea rango soldado también va a haber otro tiquete porque es para entrar al barrio district y ya en este en esta etapa pues barrio district es de nivel del nivel soldado en adelante ok aparte bueno hay unos anillos no hay unos anillos que ya esto es conmemorativo pues al evento que ya es un tema ya más de apariencia y demás que esto si te lo quieres comprar pues es cuestión de gusto y preferencia hay unos también ítems que también son sillas y demás cosas y unos pequeños libros que te dan ciertas estadísticas adicionales ok ahora habiendo dicho esto ya viéndolo hecho y explicado muy importante pues como lo mencioné esto comprar los tickets diarios ahora vamos a la siguiente etapa del evento que el barrio district el barrio district es un evento que tienes que estar en nivel soldado o mayor no soldado en adelante historias que tienes que completar de estas historias en particular las voy a explicar en el momento que sala que ya se pueda adquirir este rango para que lo puedas entender mejor debido a que hay unas mecánicas en una etapa en específico en el que se puede interpretar diferentes maneras pero para explicarte lo bien pues vamos a esperar un poquito para poder explicar este evento así que por mientras concéntrate en estos eventos que atacó de decir acumula estos ganchitos diariamente para que puedas ganar las monedas simplemente ya baja el campo de entrenamiento baja cadene pc y ejecuta lo que tienes que hacer es muy sencillo así que estoy en este cuenta pues para que puedas sacarle máximo provecho otra cosa adicional también que se han agregado al juego no son tres cositas también alusivos al al anime a la colaboración que van a hacer uso unas mascotas no con diferentes rangos que vienen siendo mascotas ya de ese lado las cuotas especiales que te dan beneficios y estas estadísticas adicionales para tu jugador y se van a completar en determinados sets de pets no así que ya esto es simple es quiero utilizar cristales para adquirirlos no y los detalles lo puedes de las estadísticas las puedes ver en la descripción del vídeo donde te voy a dejar el link para que veas la diferente estadística de esto entonces habiendo dicho esto vámonos a la siguiente etapa acá que son los ítems de Ata of titan ahorita mismo son los set royales no de clase s no estos principales que vean aquí en conjunto hay diferentes cosas también que no van a ser tan muy caras se pueden comprar por mes o solamente tienes que esperar cada uno de los días para conseguir cualquiera de estos ítems que va a ser de edición limitada importante mencionar así que puedes esperar al trade station para que esto pues se ponga a la venta solamente es cuestión de tiempo y otra cosa sumamente importante mencionar son las almas de la colaboración del anime de time attack of titan qué es lo que sucede con esto para resumirlo de una manera pues no tan no tan enredada van a ser unas almas especiales que van a tener equivalentes a las almas que ya existen entonces si tú compras este paquete lo que va a suceder es que compras esta cajita y vas a tener almas random no cualquiera de 36 almas posible te van a salir entonces si a ti te sale por ejemplo la alma de mi casa levi eren o colosal no va a ser las equivalentes a las almas de bombón pierre christian queen y bell o sea que van a ser digamos las más importantes las almas estamos están tan son muy poderosas porque equivalen a la voz de ruth eivis ya son 36 almas a elegir no aunque te pueden no elegir que te pueden salir entonces pues ahí ya que decir así quedarte con ellas o qué hacer con ellas pero bueno así que básicamente es como una especie de compra de alma pues directa no digamos así en este caso y pues la verdad es que las almas se ven bastante chéveres no así que pues ya lo tienes como referencia así que bueno gente vamos a llegar hasta aquí entonces esperemos la segunda parte que va a salir del evento así que esperen algo que les tengo más más detalles de todo lo que se ha agregado al juego así que saludos gente nos vemos en la próxima bye